Estamos hablando en previo que de estas 29 personas, 6 son mendocinos y que la gran mayoría fue rescatada de una situación laboral precaria, ¿es así? Sí, sí, le llamamos una víctima de trata porque justamente lo que distingue la situación de trata de personas de la explotación laboral es que hay traslado de esas personas, entonces se las saca de su lugar, de su ambiente, de su red, vienen acá a Mendoza con una idea de ser pagados normalmente y no se les paga, se los hace dormir en un galpón en el mismo lugar donde después tienen que cosechar, bueno. Y lejos de su hogar. Y lejos de su hogar, entonces bueno, lo que nosotros hicimos fue enviarlos de vuelta a su provincia de origen, asistirlos con bolsos de alimentos, buscarle un lugar donde dormir en Mendoza, hubo un momento que hubo unas personas de Tucumán, creo, que eran albañiles y que estaban durmiendo en la obra y encima le querían cobrar la noche, digamos, durmiendo en la obra en pleno junio con muchísimo frío. Qué bueno eso que acabas de explicar que tiene que ver con la trata, ¿no? La diferencia entre explotación y trata es la distancia que tienen de su hogar, o sea que son separados del lugar. El traslado es lo que define el delito de trata, que es un delito complejo porque supone la captación, que en general es con mensajes engañosos, a veces a las mujeres con enamoramientos o con mensajes por redes sociales. El traslado, propiamente dicho, y la recepción con fines de explotación, ya sea sexual o laboral. Básicamente, también dialogamos en previo a la gran mayoría de estos casos, no en este en particular, sino que la mayoría de los casos son con fines de explotación sexual que se realizan estas tratas. Sí, en las mujeres la mayoría de los casos con fines de explotación sexual. Pero hay muchísima trata laboral también, muchísima. En general son, en el mundo, todo lo que es conflictos armados, desplazamiento de poblaciones y sobre todo mujeres que quedan en la calle con niños a cargo, son sujetos a explotación y a trato. O sea, porque en realidad lo que te ofrecen es un alojamiento a cambio de un trabajo de 24 horas sobre 24. La parte de la recuperación la lleva adelante, obviamente, la parte de la justicia y la policía. ¿Ustedes luego intervienen asistiendo? ¿De qué forma? Claro, nosotros, bueno, digamos que el delito se denuncia en el juzgado federal o al 145, que es muy importante. Se puede llamar al 145 sin crédito en el celular, la llamada es anónima y gratuita. Ahí se empieza todo un mecanismo de... ¿Cómo se llama? De seguimiento. Claro, de seguimiento, de ver si las situaciones de trata por el juzgado federal. Entonces, bueno, ahí se hace allanamiento con el grupo de rescate y acompañamiento, que es un grupo nacional que depende de la justicia federal. Se rescata a las personas que estén en esa situación de trata y después ahí intervenimos nosotros. Puede ser en el mismo momento, si nos solicitan a nosotros, mira, vamos a irnos a tal finca o vamos a ir a tal lado, necesitamos que ya ustedes tengan preparado un alojamiento para esas personas. Pero en general, bueno, asistimos después del allanamiento. No solamente en lo material, sino en lo psicológico, imagínate. En lo psicológico. ¿Para ser la...? Porque es el rehacer del proyecto de vida. Hay gente que tiene quebrada, quebrada su voluntad, por eso es un delito que afecta a los derechos humanos más importantes, que es la libertad, la voluntad, la decisión sobre la propia vida. Son gente que, bueno, comienzan a hacer cosas para las personas que las explotan. Las explotan como una cosa.